Con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras, con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras. Con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras, con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras. Con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras, con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras. Con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras, con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras. Con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras. Con la bici, si te bailan, no te remontarás, y así de ti te tiras. ¡Súper! ¡Despacito! ¡Y arriba van a whistle! ¡Y subele, que subele, que subele! ¿Qué, qué? ¡No! ¡Mira! ¡Yo no me llevo contigo, eh! ¡I was already! ¡Yes! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Aquilo va a matar la gente!